Un narcotraficante que era buscado por las autoridades de Argentina fue detenido en nuestro país. Fue capturado en nuestro país un capo del narcotráfico de nacionalidad argentina. Durante seis años era buscado por autoridades. El ciudadano Mario Morfuli, se arregla de 50 años, fue detenido por las fuerzas especiales de lucha en Yacuiba y luego entregado a las autoridades argentinas para ser juzgado por delito del narcotráfico. Era buscado por la Interpol en el vecino país. Según las investigaciones, era el proveedor de droga desde Bolivia hasta el norte argentino. Herrera se someterá a la justicia donde, según los informes oficiales, debe cumplir una condena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas en su país.